Aplausos 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 A mí se venía, vuelve siempre en mis daños Tan, 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 tan No quiero de más, no quiero de más Al macho tranteo, quiero torcerle el destino Levanta de mi cadón, ya que canta un agendio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas